Bueno, la idea es que ustedes se mantengan lo más serio posible No, ya están perdiendo Bueno, estoy haciendo para poder Estoy agachándome para saltar más alto No puedo, no reírme Le pegamos una lata que tenía en el ojo Pero vean como les acomodó la cabeza, boludo Pero ese hombre se le recetió la compra Pero cómo ahorrarle tanto Ahí hubo una intención Qué forma de confiar Este no es el primer video, ¿no? Este primer video perdieron los dos Perdieron los dos Tiene un jean Se lo merece, esa patada se la merece Perdieron los dos Es un pedo contenido que lo cortó al instante Bueno, vamos con el siguiente Bebito piu piu Caramelo de chocolate Empatame así Bien Toqué la fibra La tocaste de fibra ahí, tío Es que la fibra Caramelo de chocolate No, es muy bueno Bien Perfecto Va ganando La ñojarra Mi bebito piu piu La ñojarra La ñojarra Bien, muy bien